Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las jolambos, a mí me las regalan I spend in the club, what you have in the bank? This is the new religion bank, el latino gang Está todo a ser dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la cuchilla pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como un...